El departamento de Nariño tardará dos meses para normalizar su abastecimiento después de 45 días de bloqueas en las vías del país. Las autoridades se mostraron preocupadas por la especulación en los precios. La dirección de competitividad de Nariño sigue entregando cifras sobre las afectaciones que sufre el departamento después de mes y medio de bloqueo de vías. La pérdida de mercados en el centro y norte del país también preocupa. Lastimosamente todavía continuamos con un proceso de desabastecimiento en algunos municipios del departamento, principalmente con lo que es víveres y abarrotes. ¿Por qué se presenta esta problemática? Porque realmente los costos del transporte terrestre han subido mucho y la demanda es alta, entonces no encontramos el transporte necesario para poder traer las mercancías desde el interior del país al departamento. Segundo, otro problema que tenemos y que vamos a seguir teniendo los próximos días es el abastecimiento de lo que es huevos y carne de pollo. ¿Por qué? Porque si bien ya están funcionando las plantas a nivel nacional, ya han ingresado las materias primas para los concentrados, pero recordemos que hubo mucho cierre de plantas y otras que pararon y eso hace que se tarde aproximadamente entre mes y medio y dos meses la disponibilidad de los productos, tanto de huevos como de pollo para distribuir en el departamento de Nariño. Los esperan normalizar las dinámicas comerciales, recuperar los clientes en especial aquellos que se surtían de productos del agro de Nariño. Dos meses está ya normalizado, si todo sigue como va, también nos preocupa un poco los clientes que se tenían en cuanto, por ejemplo, las papas, los clientes del interior del país que dado estos bloqueos no pudieron cumplir esos contratos que se tenían y las empresas están pensando en tener clientes más cercanos que puedan cumplir siempre con estos pedidos. Igualmente a nivel internacional lo del café nos ha preocupado un poco sobre todo la parte del mercado internacional donde el incumplimiento también de algunos de los contratos ha hecho que estas empresas piensen en nuevos mercados o nuevos personas o nuevos países que les puedan proveer de esta materia prima. La especulación de los precios ante la falta de productos de otras regiones del país y del mundo deberá ser controlada por los municipios. La llegada de la carga se espera se normalice en las próximas semanas. Igualmente son los municipios quienes están a cargo de esa regulación y de la superintendencia de servicios quien hace el acompañamiento y regula estos precios. Pero digamos que hoy por hoy tenemos que tener claro muchas cosas. Uno, lo del costo de los transportes. Dos, de todo lo que es importados, acordémonos que hubo mucha carga que estuvo en el mar y en los buques tuvieron que pagar sobre costos en cuanto al tiempo que estuvo en bodega y en los buques y esto ha llevado a que se suban un poco los precios de estos productos y de estos insumos. El departamento de Nariño analiza con sus similares de Cauca y Valle del Cauca las implicaciones del paro. Descartan totalmente un nuevo bloqueo de la vía panamericana que sería en términos económicos la quiebra para cientos de empresas de la región.